Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico, laboral, profesional. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas dudas? A ver, ¿a qué es debido esta situación de tener tanta angustia, tantas pesadillas, tanto dolor de cabeza? A ver, estás como muy negativa, muy negativo. Pero no tienes, ahora mismo no tienes motivos porque las cosas, digamos, que no son lo que parecen. Vamos, no es que no sean lo que parezcan, es que las cosas están en un momento de cambios. Cambios, es como que tú estás en el camino, en el camino para lograr infinidad de cosas. Es como que tú no estás viendo las cosas tal y como son en realidad. Tú estás viviendo tu proceso, tu momento, pero es que ahí no te puedes quedar. Porque estás a punto de conseguir bastantes, bastantes cosas, bastantes objetivos. Pero tú estás como que te sientes atado de pies y manos porque no ves que las cosas evolucionen, no ves que las cosas se muevan. Y a veces nos tienen que pasar un acontecimiento dramático, algo gordo, algo grande, para que eso nos zarandee y nos pongamos en marcha. Y eso que nos parece tan trágico, tan dramático en nuestra vida es lo mejor que nos podía haber pasado para, digamos, entrar en ese movimiento. Entrar a hacer cosas diferentes, porque si no nos quedamos paralizados y es como el dicho que dice parálisis por análisis. Muchos estáis terminando una formación, unos estudios, eso os va a permitir hacer cosas diferentes. Digamos que vais a hacer un nuevo proyecto de vida, vais a empezar un nuevo proyecto de vida, como pueda ser una nueva profesión. Pero eso va a ser muy exitoso porque digamos que vas a conectar con lo que tú quieres hacer en la vida, con tu propósito de vida. Con tu para qué, para qué estás aquí, eso te va a conectar en el momento que tú te conectes con tu propósito de vida, con tu para qué, para qué estoy aquí, qué he venido a hacer. Entonces es cuando te vas a sentir totalmente realizado, totalmente realizada y las cosas se van a empezar a dar, se van a empezar a mover. Tú tienes la suficiente destreza, la suficiente fuerza, la suficiente energía como para conseguir muchísimas cosas. Tienes que hacer una transformación al nivel interior para sanar precisamente esos pensamientos, esa negatividad que a lo mejor puedes estar arrastrando por algún acontecimiento, digamos, desagradable por el que estés pasando o económico, profesional, laboral o amoroso. Tienes que estructurar un poco tu vida, tienes que estructurar un poco el sistema tuyo para que las cosas, digamos, se empiecen a dar. Muchos vais a hacer un emprendimiento de comprar y de vender artículos, cosas que os va a reportar ganancias. Te sientes decepcionada, decepcionado por alguna cosa que ha pasado en tu vida. Muchos os vais a sentir pletóricos de energía porque vais a conseguir un puesto de trabajo de alta dirección, un puesto de mando. Os vais a sentir además económicamente bien, bien, porque esto reporta, digamos, dinero. Muchos es que habéis tocado fondo, vais a tocar fondo para, digamos, empezar ese nuevo renacer que te toca empezar. Muchos vais a empezar desde cero, vais a empezar una nueva andadura, un nuevo proyecto de vida. Y vais a tener, digamos, todas las ayudas a vuestro favor. Vais a tener personas que van a estar con vosotros, que os van a ayudar, pero primeramente hay que hacer un reseteo, como digo yo. Quitarse esa negatividad que ahora mismo no te permite avanzar y conseguir, digamos, las mejores oportunidades y las mejores cosas. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación de pareja. Vamos a ver. Bueno, recordaros que esto es algo general. Se aplica para ti bien, si no, no es para ti, déjalo ir, ¿vale? Este tarot es tarot terapéutico, es un tarot de sanación, es un tarot espiritual. Bueno, estás en una conexión maravillosa. Tú estás con decepción, has sufrido una decepción importantísima, una decepción amorosa, una traición amorosa. Tienes muchísimo dolor, tienes mucho malestar. Siempre que tenemos un desengaño amoroso, digamos, que nos paraliza totalmente, nos paraliza. Es peor, digamos, pasar un desengaño amoroso que pasar a lo mejor una ruina económica, se recupera las personas. Nos recuperamos antes de eso que de un dolor de amor sentimental que nos haya traicionado la pareja. Bueno, tienes que sanar esa parte tuya, tienes que dejar ir lo que no te sirve, lo que ya no te hace falta, tienes que dejarlo ir para poder, digamos, vivir una relación bonita de pareja. Va a haber la llegada de un nuevo miembro de la familia. Económicamente vais a estar muy bien en el entorno familiar, en el entorno de la pareja, con éxito, con trabajo, bueno, bueno, con salud. Vienen momentos muy buenos, muy bonitos. Y económicamente también, en momentos maravillosos, pero tú tienes que, digamos, que hacer algunos ajustes ahí, digamos, para sanar, para sanar un poco esas heridas que todavía vienes arrastrando. De una decepción anterior o una decepción de tu propia pareja ahora mismo, pero las cosas, digamos, que tienden a cambiar. Por lo menos tu pareja especial también. Tu pareja especial, digamos, que va a tener otro comportamiento hacia ti, porque se ha dado cuenta también que tú vales mucho, que tú eres una persona mágica, que eres una persona especial. Y esta persona va a tener un comportamiento muchísimo más afectivo, más emocional, más amoroso. Y tú tienes que quitarte, digamos, esos miedos, esas angustias, esa sensación de soledad que a veces tienes. Vienen momentos económicos muy buenos para el entorno de la pareja. Disfrute de entrada de dinero, hacer algún viajecito en conjunto, que va a venir muy bien ese viajecito para, digamos, cohesionar la energía y la fuerza de esta relación de pareja. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que en estos momentos no tenéis una relación, no tenéis pareja ahora mismo. Bueno, vamos a ver. El que estemos solos o solos no quiere decir que no vayamos a estar bien económicamente o que no vayamos a estar bien con temas de trabajo. Para nada, para nada. Vienen momentos muy buenos de trabajo laboral. No tengas tanta sensación de sentirte sola, de sentirte solo, para nada. Económicamente muy bien, pero que muy bien. Llega, 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 una conexión especial, una conexión maravillosa, un nuevo, comenzar un nuevo romance. La llegada de un nuevo romance, de una nueva relación. Pero me encanta, una relación con muchísima química, con muchísima unión, con muchísima atracción, bueno, con muchísimo de todo. Se formará, bueno, 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 una familia maravillosa. Va a haber una conexión muy bonita. Mucho éxito también. Salud, economía, trabajo, triunfo. Y tú estás teniendo un despertar, un despertar. Estás teniendo una evolución importantísima a nivel espiritual, a nivel de crecimiento personal. Esto te va a ayudar mucho en tu vida. Bueno, 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 qué positivo, qué positivo, me encanta. Bueno, y por último, vamos a ver, te voy a dejar el mensaje de los ángeles. Tu mensaje para hoy. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti hoy? Vamos a ver. Yo soy el ángel que está junto a ti para ayudarte en tu situación actual. Confía. Te doy la energía que más necesitas. Confía. Es bueno tener ayuda del cielo. Sigue mi consejo. Actúa con humor y juego. Un poquito más. Los ángeles te piden que estés alegre. Que estés alegre. La alegría es algo que atrae una energía positiva. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias. Gracias.